Aunque no estés aquí, yo estés allá Mami, tú estás clara que siempre te voy a clavar Que esto nunca va a acabar, si yo siempre voy a acabarte Tú siempre vas a tenerme, yo siempre voy a tenerte Tú siempre vas a llamarle y yo voy a responderte Tú siempre vas a llamarle y yo voy a responderte Me enchulé de tus defectos, imperfectamente perfectos Le contesto en tu momento, monumento de ese cuerpo, mam ¿Cuándo vamos a ver? No, que el infierno está viniendo Y me quiero morir, viniendo más metiéndote, yeah Tengo maripalizani, mami, yo vivo en un party Apuntame a la chora con mi pistola y dime, papi Siempre es por ti iluminati en la Ducati, yeah Por mi amiga, yeah Pero no estés aquí, yo estés allá Mami, tú estás clara que siempre te voy a clavar Que esto nunca va a acabar, si yo siempre voy a acabarte Tú siempre vas a tenerme y yo siempre voy a tenerte Tú siempre vas a llamarle y yo voy a responderte Bebecita, yo te lo dije Que yo siempre voy a ser el que te parte Tu marrón este y ella cari, yeah Tú sabes que soy el uno y soy aparte Tú estás ricota, tú eres arte Te gustan los artistas y los cantes Te gustan los artistas y los cantes Te gustan los artistas y los cantes Tú no estás cuando quieres, cuando tú quieres Si el amor te voy a la, pues pa' que me hieres Te doy todo lo que pediste, que más tú quieres Con tú y eso pienso tanto, baby, que hasta me conformo Con que tú me mires y me escuches, me transformo Cuando entro y dejo que me usen, me trastorno Cuando no te siento cerca mío Encima mío, me descalo frío El chula de tus defectos, imperfectamente perfecto Le contesto en tu momento, monumento de ese cuerpo, ma' Cuando vamo' a vernos que el infierno está viniendo Y me quiero morir, viniendo, mamá, tiendote, yeah Tengo Maripa Lizani, mami, yo vivo en un party Apuntame a la chora con mi pistola y dime, papi Siempre es por te Illuminati en la Ducati, yeah Por mi amiga, yeah Te doy perfectamente, perfecto Le contesto en tu momento, monumento de ese cuerpo, ma' Cuando vamo' a vernos que el infierno está viniendo Y me quiero morir, viniendo, mamá, tiendote Los tiros en la cara, la sangre pa' las off-way, Nike y Tech, salimos a casa el vestido Nike. En North Carolina moviendo kilos con K, celebro la vuelta 1200 en un spray, 1200 en Dior, design en los pedales, la placa de la familia, la quieren los federales, 19X, fuletazo es foe y vale, el 300 es retardado, las globes anormales, cabrón, estaba pelado, andaba a su way back, ahora tengo un clavo dentro del Maybach, tengo prenda, tengo carro y tengo casa, new app dentro del filo, esto no es Sasa, aquí corremos fino, esto es la familia Gambino, freno en la TRX, cabrón, y te entramos a tiro, Y el master mío mínimo quiero tres kilos en el cuello, la muñeca tengo dos de fentanilo, los diablos de Yoren tenemos el casa y un prendillo, esa que aprovecho toda la droga que he vendido, cámbiame el juego y ahora somos empresarios, líderes que matan gente ahora millonarios, Y desde que salimos, ellos quieren ser nosotros, los trelos y las cadenas, brillando en todas las fotos, adentro el jangueo, en las percas, yendo en otro, me faltan en la disco, y ahí mismo te azotos, Flow versetino en my chain, 50 point, 90 point, en mis pies ando mal, ni con el moncle, nosotros hicimos los millones dentro del bunker, con una guerra encima, más los feos no me roncan, Los tiros en la cara, la sangre pa' las off-white, Nike Tech, salimos a cazar vestidos Nike, los tiros en la cara, la sangre pa' las off-white, Nike Tech, salimos a cazar vestidos Nike, Cazando vestidos Nike, ruido, whatever the parking, te ponemos un GPA y los rastreo como el tracking, los diamantes a mí me ciegan, mi reloj no tiene timing, hacemos chavos en el punto o en un chino, hago swiping, Nike Tech contra Vico, estoy cazando con un chango, 10 pines en una glove y 4 son de 22, yo falté con mi placo, me aradí, me lo ruso, el calibre en diamanto, y estas putas quieren to'o, Los poli a mí me siguen como sigo los millones, los diálogos viendo monstruos de pupulos casulones, hago tres disparates, los canto todos mis canciones, todos los temas trendy, esos que son a pulmones, Nos fuimos de Guayama, ya nos están borrando caras, yo que tú cierro la boca porque la va pa' el cara, un saludo a todos los bros haciendo tiempo en la cuchara, que pa' descansen se va a ojalá y él me escuchara, vacía rapidita ese es el ritmo de la glissi, el chillo lo hago con cuchillo y pega crazy, siempre con la ganga, productor demon hydrisi, ustedes no me tocan, a veces la pongo fácil, tiro en la cara, la sangre pa' las off-white, Nike Tech, salimos a cazar vestidos Nike, en North Carolina moviendo kilos con K, celebro la vuelta a 1.200. Dime che, me cago en la madre, puñeta, nosotros somos los diablos, los bichos de la industria, huele bicho, el que fantasmé, brr, brr, y prendido en fuego. Bicho de la music, tengo el control, más palo y más corte, este es más vapor, le exploto 10.000 en Christian Dior, pa' ti son modelos, pa' mí son score, la corvette de teen, rellena el espresso, muchaco de Gina, come su el beso, ya mente es caro forrando el beso, el festein con Luis, el cabrón está preso, hoy el pateo va de mal pigue, el adelanto, tú y yo en baguette, tantas pistolas y peine pa' qué, cuando yo quiera te mato con press, 30 pistolas cuando salimos, el doble te voy con la cara con fino, fuimos del moco y hondo vicino, 23 quinto en el galantino. 3 onza de link en un par y no a peso, volcando caro por el espresso, los baguette en olor sobrepeso, y por cago que encuentran los huesos, es que yo todos nos salimos por ti, Grelly soy por el neirel y por D, espere mi turno nunca me mordí, me tocó darle la saca y me fui. Cabrones no fallen, que mis corillos están locos que fallen, pa' cobrarles las fallas, no se guayen. Aprecio, soy mixto, AK Pistol, LR15 cabrones, soy mixto, anticristo, ando con Nisto, y si te pido te doy 7-5. Cabrón. Cabrón. Tamo fumando heavyweight, tyson 50 Clicco 000791 D, Cicco, Ela, como tú lo haces, ¿qué tal si te explico? Grau y yo me siento en GTA con to' los chicos Tengo Zai en el Zip Lock Los Eka en el Strip Lock No sé na' si llegan los polis Si llegan los polis Yeah, yeah, yeah Hice como 50 mientras na' pie Yeah, yeah Siempre estoy dripeando de cabeza a los pies Yeah, siempre estoy dripeando Mira el piso como Gautier Yeah, X7 pa' mi baby mama Ella es un 10, yeah Nadie como yo, no Mama y Ray's no ho, no Se durmieron con el nene Yo le dije que dejaran las clothes, no No tengo corazón, no Si pa' que mi ropa ya tiene corazones en cromo Tamo, 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 tamo fumando Heavyweight, Tyson Fury, Klitschko 0079195 Ella, como tú lo haces, qué tal si te explico Bravo y yo me siento en GTA con to' los chicos Tengo Zai en el Zip Lock Los Eka en el Strip Lock No sé na', llegan los polis Llegan los polis Yeah, gracias a mi cone que bajó de Carolina Me trajo ese yankee, estoy fumando gasolina 1200 en humo cuando estoy en la cabina Ella vive en Miami, pero el culo es de los mina Ey, Zazan, cada pulmón Par de blues, no cordón El chef, nigga, no cordón Casa de campo filoteado de malpón Más barra que en el salón Siempre fresh como un bath bomb Llego sin reserva carbón Te sentamos ahora haciendo el carrion Tamo fumando heavyweight Tyson Fury, Klitschko 0079195 Ella, como tú lo haces, qué tal si te explico Bravo y yo me siento en GTA con to' los chicos Tengo Zai en el Zip Lock Los Eka en el Strip Lock No sé na', llegan los polis Llegan los polis Baby, ya estoy on my way Ya que preguntaste dónde estás Estoy ruteándola hace rato Bin bellaco, estoy pensando que hasta ahora Tú también lo estás Si me llamas, yo le llego Por macenar otro recuerdo, ma No dejo que el desespero Maga chingarme, te acueros Me estoy envolviendo, ma Y ya Mami, voy de camino De ti me voy a adueñar Y si cae el reñal Tú sabes que eso es mío Me tiraste la señal Pa' que te llene el vacío Cinco minutos de Elite Pa' llegar a mi destino, destino Se te ve la bellaquera a través de los tintes Pa' que tiras la puerta, tienes prisa que te chingues Estás bien rica, me pongo bellaco a solo verte Mis sueños y mi musa, todo hacer que se manifiesten Tus perfumes no se pierden en el cápsulo Paramos el tiempo y bregamos con la situación Llegamos a la esposa, pusimos el carro en parking Te trepaste en este bicho, mientras está sonando la ocasión Entro y salgo de ese tonto, prendiendo puré Me pide green pie y no quiere plan B Me dice pa' yo soy loca amenazándome Que si me ve con otra termina matándome Me gusta la saiquería, que rica cuando a la vez son las penías Chingando hasta que se le diga Antes de ti todo esto era una fantasía Mami voy de camino De ti me voy a adueñar Y si caes preña, tú sabes que eso es mío Me tiraste la señal Pa' que te llene el vacío Cinco minutos de Elite Voy a llegar a mi vestido Y a un vestido Costumizado de álbum Mighty Las letras Las N Y yo hice la E La nena no se quede en la casa Y yo que estoy en la pista y activo Quiero verte como nadie te ha visto Soñándote en cuatro en el quinto Y tú te haces la difícil Y eso lo hace más interesante Se ve que si me lo coge me lo parte Ni con el location no van a llegarte Ando con una libre y yo soy PC Nuestro símbolo zodiaco ya compaten No tiene brasial y se le ven los piercing Es de culpa pero ande los case Y yo la case Mighty Yo sé que sabe que existo Le llaman la atención como me he visto Le escribí por Facebook y me dejo en visto los mensajes La pichaera es su lenguaje Y es un rompecabezas Y yo queriendo ser la pieza que le encaje Sé que es el fila Tú me dices que yo espero Que pa' serte sincero Me da lo mismo no ser el primero Quiero todo el mundo detrás Le escribo hola ¿Cómo estás? Me pichea y me intereso más Siempre me está mirando No sé si mal interpreto Y es un reto Pero si le hablo claro Me comprometo Me tiene en suspenso Mi motivación en descenso Por estar pensando en cómo te convenzo Por Dios que por ti la voto Pegarme a ella y pegarme la loto Me frustro solo con ver los likes Que ella tiene en sus fotos Dicen que no está a mi alcance Pero no esperes que yo me canse De intentar que esos ojos me den un chance Mami Tú te haces la difícil Y eso lo hace más interesante Se ve que si me lo coge me lo parte Ni con el location no van a llegarte La E Ando con una libre y yo soy PC Nuestro símbolo zodiaco ya compaten No tiene brasiel y se le ven los piercing Este es culpa pero cambia en los cases Y a la casa Oye Ari yo soy Gemini Quiero un trisón con una Sagitario Estoy pasando las misiones en solitario Y en el control soy su Playstation Quiere gasolina Yo tengo un gas station Dale yo le caigo Mándame el location pa' frenarte Baby quiero colocarte La pieza clave pa' que no te falte mojarte Y buscate una amiga Que yo ando con Cotton Soy un caso Ya sabe como abogada Se crejoso En la indoor bajan de Boston Driviando como es Toston Marcao en el aeropuerto Siempre está jodiendo el Cotton Nunca falla Como los en Nacho Que me envían la playa Juega a boli Yo la remate en la malla Mami que tú quieres hacer Mándame ese punto de encuentro Ábreme que voy pa' dentro Sin condones ya soy otro cuento Si quieres fumar Yo voy a aprender Tírame que corre el tiempo Y ya no te veo hace tiempo Te voy a expresar lo que siento Baby Tú te haces la difícil Y eso lo hace más interesante Se ve que si me lo coge me lo parte Ni con el location no van a llegarte La E Ando con una Libra y yo soy Pisi Nuestro símbolo zodiaco ya comparten No tiene brasiel y se le ven los piercing Este es culpa pero venga en los cases Y yo la case Tengo las flores enroladas dentro del bate La bola está en tu cancha desde el saque Hay que darte por ese culo tu plato aparte Y si has corrido ninguno puede buscarte Si no quieres nacer Y yo O si quieres chingal y ya Tú me juegas con la psiquima Y yo te sigo la máquina Mira Ella no sale con cualquiera Y sus redes las bloquean Y si me ve con otro es rápido de aldea Pero se cotiza porque sabe que está buena Con las manos le voy a hablar a ese toto Como si fuera enseña La nena no se queda en la casa Y yo que estoy en la pista y activo Quiero verte como nadie te ha visto Soñándote en cuatro en el quinto Y tú te haces la Ando con Toto baby Y el Mairi Luba Y el Mairi Luba Y el Mairi Luba Sasa Boys Mairi Luba Mairi Luba Mairi Luba Mairi Luba Y tú estás con otro hotel Y tú estás prendas son mías Y yo estás ceja del día Siempre ando con los mismos desde que nadie creía Cabrón esta ya lo sabía Estas cabrón como ella antes no querían Y ahora quieren con nosotros Sí, estos cabrones a mí me tienen viendo monstruos Y tú no mientes, pero yo sé muy bien, baby, que tú estás con otros La nota sube y cuando sube, cabrón, estamos nosotros Ahora quieren con nosotros Oh, yeah, yeah, sabes que soy un hijeputa, ano, te va a hacer Y todos los temas en los bíblos, ano, ¿quién va a hacer? La palco más sube la nota hasta Jupiter Mucho poder después de mí no necesito otro nivel El perdón es on, con la Yolan Oregón Desacuerdo el 30 y corren, brr Como Farrakhan, baby, mi gran un problema Chiste botón al switch and on Aquí hay quien se va a morir si fantasma es algún cabrón La jena pone boquete ya go white Más tambores que es el fly Deja a mi puta en la cama haciendo el fly Si esto es títos mío, yo voy a hacerte el segundo más Hago millones con la Riu, mami, Jenny, un sonai Baby, buscan una novia, en cuatro tú te dolas Dale, come ese toto mientras yo te rombo toda La vida es una sola, tú no te enamoras No te da el sentimiento, tu tortito es el que llora Si, Cody en el Laker, Yolan en Chicago Tom Cody, Undertaker, Messi y Ronaldo Esta es pa' los haters, en su madre me cago Y antes nadie me quería, pero ahora quieren con nosotros Si, estos cabrón a mí me tienen viendo monstruos Y tú no mientes, pero yo sé muy bien, baby, que tú estás con nosotros La nota sube, y cuando sube, cabrón, estamos nosotros Ahora quieren con nosotros Aquí la ingresa y el Richard Miller y nada es no despreciar No hay mujer en la tierra que mi bicho menosprecia Te dejo ese toto y te encoma, soy César de Roma Y estoy pegado en países que no entienden mi idioma Tengo ocho carros que ni usa hasta me da vergüenza Se la toque en la cara por más que monten de pensar Y te lo envidia de este carca en el tenis a trenzar Yo te lo meto y sé lo que tú piensas Y se arrodilla y yo me quito las gloves Me mome este bicho como si yo fuese a un dios Las monjas son violetas como el pelo del tron Y el oro es el blon Te rompe ese toto y te rompe ese culón También te gama el culo y la testa Ella tiene 23 como mi jopeta La que más bicho ahora quiere que yo se lo meta Entre demonios y profetas Ahora quieren con nosotros Si, estos cabrón a mí me tienen viendo monstruos Y tú me mientes pero yo sé muy bien baby que tú estás con nosotros La nota sube y cuando sube cabrón estamos nosotros Ahora quieren con nosotros Te dibujo como el oro y el cuadro tú te rola De comer ese toto mientras yo te rompo toda La vida es una sola, tú no te enamoras Deben sentimientos a tus tortitas Te darán cuenta de que llora Tocorio y Undertaker, Bessi y Ronaldo Este es Pablo Haley en su madre me cago Y aunque nadie me quería, pero Te zumba un par de balas ya por Twitter Que quiero echar un polvo clásico como los Beatles En la playa kikiando, espoteo, bebiéndonos un par de millas Por si acaso ya yo le tiro al Drotiler Dime si te activas que me bañe y me visto Me engancho la L for la white y la pito Hoy estoy lowkey, no te jodo, no insisto Pero tú me tienes un sub y baja, cabrón, como la Cristo Dime si me bañe y me visto Me engancho la L for la white y la pito Hoy estoy lowkey, no te jodo, no insisto, ma No jodo, no insisto, ma No me gusta molestar, pero desde hace tiempo Estoy loco de podértela aplicar A veces me pichea, a veces no me paras de hablar Y yo sumando, te puyas de bellaquera que al twittear Dime si te activas pa' ti me así calo Te engancho la pistol y el que te joda va bajo tu palo Me tienes en un sub y baja malo Loco de que me des lo y te llevo el bicho hasta con un lazo de regalo Ay, Dios mío, qué locura Juegas con mi mente subiendo fotos a las redes sin censura Soy un warrior boy pa' dentro Nunca suelto la armadura Tu cuerpo es el mal Igual navegarte y flow lanche pura Dime si te activas que me bañe y me visto Me engancho la L for la white y la pito Hoy estoy lowkey, no te jodo, no insisto Pero tú me tienes un sub y baja, cabrón, como la Cristo Dime si me bañe y me visto Me engancho la L for la white y la pito Hoy estoy lowkey, no te jodo, no insisto, ma Todo no insisto, ma Es que ya tiene el sazón, sigue la conversación Yo vi a un bellaco esperando contestación Con una combi nueva que saque aparte pa' la ocasión Dijo que sí, la metí pa' Carola, pa'l calentón Y se lo dije, a la que pruebes tú te envuelves Nos quedamos en la playa, en un penhow que se ve tuela Y la verde, ma Estaba loco en conocerte Y mi intención fue darte rico pa' que el día que no te te acuerdes Te suba un par de balas ya por Twitter Que quiere echar un polvo clásico como los Beatles En la playa kikiando, el poteo bebiéndonos un par de miller Por si acaso ya yo le tiro al trotiler Dime si te activa que me bañe y me visto Me engancho la L for la white y la pito Hoy estoy lowkey, no te jodo, no insisto Pero tú me tienes un sub y baja, cabrón, como la Cristo Dime si me bañe y me visto Me engancho una pinta, perfume y me afisco L.O.G. once again, me can hit again Yacifu Harmony, Charco, mami Déjate llevar por el low L.O.G. baby T.U. baby En el VIP la veo desde arriba Caminando yo pensaba que se iba Me la acerco y estaba a la defensiva Le robo un beso y tenía dulce la saliva Me miro, se sonrío en la positiva Tengo suerte porque a todos los esquiva Y me ha dejado que me la viva Que no me va a seguir, que no la siga R.O.G. baby Sin el sol brillamos como vivía Lo que tú me pidas, sí, 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 sí Vamos pa' Bahama, sí, sí, sí Fendi Desde que te vi puse la fentilla Lo que tú me pidas, sí, sí, sí Vamos pa' Bahama, sí, 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 sí Morte y colores cuando te vi el iris del arco En mi memoria guardo pa'l de fotos finis de ese marco ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién nos pa' decir algo? ¿Qué? Ay, yo no sé si hacemos lo correcto Pero nos vemos más cabrones que el resto R.O.G. baby L.O.G. baby Sin el sol brillamos como vivía Lo que tú me pidas, sí, 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 sí Vamos pa' Bahama, sí, 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 sí Fendi Desde que te vi puse la fentilla Lo que tú me pidas, sí, 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 sí Vamos pa' Bahama, sí, 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 sí Y ese brillo, mami, tú estás glowin' Estás parando el tráfico, tú estás vola' boin' Dile que tú eres mía y de nadie más Y las demás te ven llegar y se quedan loading Freeza Subiendo fotos con mi camisa Yo no sé si yo te amo, pero quizás Tú te acuerdas en perro negro Te jale ese pelo negro Y me dijiste así, me gusta, papi, sí, sí, sí Lo que quieras, sí, sí Jóvenes como la baby, Nicki Weezy Te lo pongo fácil como correr bici Easy Te quiero bailao' como mi bici Que no, jamás te voy a decir, no lo voy a decir No es un submarino el que te quiere hundir Deja el trabajo, yo te pago los billes Mami, yo hago chavo, pero cómo no te puedo decir Sopecha, pero sigue callaíta En los vuelos yo la tengo mojadita Ahí somos más felices que la cajita Que tú estás buena, nadie te lo quita Dicen que me gustan las perritas No es pan, pero pita Tú eres una tóxica bonita Perdita en los tornillos, estás loquita Lo viví En el probador echamos un cuiquima Todo lo que me pidas, sí, 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 sí Vamos pa' Bahama, sí, 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 sí Te llevo pa' la Bahama, sino Santorini Pa' que me modele el bikini Voy a subirte las piernas como la puerta del Lamborghini Baby, tú estás caliente como Fini Ella quiere que se lo dé, pero sin Vini No me pasa imaginándote encima de mí Esos particitos rojos, Miami Heat El tosito mojadito, Miami Beach La conocí en Eleven y me la llevé pa' Live A todos, sí, 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 por ese toto Después de aquí no solo el cora tiene roto Nos terminamos el primero y ya va otro Le busco otras deseos y la afrozo Le corren los boyacos y el power Le gustan violetitas y sin semillas las flowers Bueno, pídete en la boca, le echame la zigzaguele Ella le gusta el oro y yo le doy Gordon Chowell Baby, tú no sabríamos cómo vivir Lo que tú me pidas, sí, 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 sí Vamos pa' mi cama, sí, 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 sí Rich Music Baby, ten cuidado con la globa Ven y entrepátenme encima lo que el feeling nos roló El último que me roncó se cayó Espero que no me traiciones como Judas le hizo a Dios Tú le rezas a este bicho porque fue el que te partió Es normal que no mire mal Estamos facturando así o en el tienda vamos a bajar Ustedes charreando, tú estás instalando mierda Mientras tú y yo aquí chingando Tú el que quiera guerra, baby, que me diga dónde y cuándo Todos los míos estamos bien, eh Empezamos con un trabajo y ahora ya son más de cien Todos los míos estamos bien, eh Mami, sigue moviendo el culo a lo que tiro los de cien Todos los míos estamos bien, eh Tú tienes un combo de 70 y el de nosotros de cien Todos los míos estamos bien, eh Todos los palos con el de Mickey pa' la cara de cien Este rara no me mezclo, cualquiera es bravo por texto Ustedes vieron la corrida, el Draco es accesorio puesto Y pa' que tus hermanos te traicionen, tengo el presupuesto Tú te crees que no te puedo matar porque sí prospecto Que tú eres quien, que andas con quien, que se me lo mame también Te quieres ir viral con el Blackout, te voy a hacer Trento Lo de Versace en los Billings fumándome un Philly con chien Asesinos que se arrodillan sin ver la luz de Israel Jader, Noriel y Obi, LeBron, Jordan y Kobe El Draco le puse Batman por si matamos a tu Robin Por mi disco me van a dar millones cuernos los Sony Se la viven de Montana pero te falta ser Tony Tengo cien hijeputas esperando que les avise Tengo cien putas bellacas esperando que las pise Tengo cien razones pa' dejarte la cajela Y pa' mandarte pa'l infierno a rezarle a Lucifer Soy un hijueputi y eso tú lo has visto Te prendemos los palos en Miami ¿Crees que estás en la 6-5? Yo soy un hombre, a nadie merejínco Sigo viviendo cabrón y ni me acuerdo La última vez que hice un disco No me llevo conchota ni con el ratón El que tenía la cara llena de humo Será tu patrón, nosotros nos jangueamos Pa' pasarla, cabrón Nosotros jangueamos, pero es pa' casarte, cabrón Atentamente los caramba, ya no hay un puto Todos los míos estamos bien, yeah Empezamos con un trabajo y ahora ya son más de cien Todos los míos estamos bien, yeah Mami sigue meneando el culo en lo que tiro los de cien Todos los míos estamos bien, eh Tú tienes un combo de 70 y el de nosotros de cien Todos los míos estamos bien, eh Todos los palos con el de mi equipo en la cara de este cien Yeah Con la misma hambre sigo joseando Yo no compro y el baño las planto El que me ronqué de duro, de una lo hablando Aquí no andamos hablando Yo no le aviso, yo le mando Invertí completo el primer cheque que cobré Lo que un día perdí hace rato lo recuperé Ahora estamos bien y bendecido por el del cielo La familia es lo primero y los billetes de cien Yeah Pa' buscarlo soy un perro, no confío en ningún cuero Juran amor verdadero y te juro que no les creo Yeah Cuando caigo preso no los veo Yeah Cuando estoy afuera me amandeo Siempre mandando un montón de libras por correo Siempre bien bonito cuidándome de lo feo Siempre por Miami montado un carro europeo En mi abogado el peliculegui Esclavo por si hay tiroteo Obvi Baby ten cuidado con la globa Ven y trépate encima Lo que el feeling lo enrolo El último que me roncó se cayó Espero que no me traiciones como juda le hizo a Dios Tú le rezas a este bicho porque fue el que te partió Es normal que no miren más Estamos facturando, sigo en el team, no vamos a bajar Y ustedes charreando, tú estás instalando mierda Mientras tú y yo aquí chingando A tú el que quiera guerra, baby, que me diga dónde y cuándo No, 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 Ariel Paraí me jade Ovi Los que nunca fallan Paraí la Joniel El que no se trepa en el barco, mami, se va a hogar Y si se trepa al virao, te tiramo y te veamo nosotros ¡Buff! 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 Llevo día per día No sube ni una historia No guardé ni una foto, pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por el cuello, jalarte por el pelo y chingarte, mamá Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Y ella no me da like ni me sigue Pero me puso un jodas de besos Un diablo, y a ti te encanta cuando las pelas te chocan Sabes que yo no como mierda cuando te hablo Tapito que yo las metí, se vuelven locas Real hasta la muerte, baby ¿A ti te gusta el ticket? Dame esa narcota Ponlo mi número y me puso el diablo y la cota Encima estoy chingando, te escupí la boca La besita se puso demonio, más bichota Ven pa' mi habitación, Mónica muy rico Teniendo el toto, le chillo el cuello de besito Trájame tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa, que ya solo se inquipico Contra los menores, te acostas aquí en mi cama Me deja calor frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, nos chingamos rico Me sobe el pelo mientras le vamos al totito Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodillé y le puse el clitor y me resbaló Se empezó una tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Sin canto tenemos un pato Ella adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Sin canto tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo el jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Sómate 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El ARS pinte Santi conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico espura Que me odia cuando se lo meto pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto y que eso allá abajo Lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto ni le doy follow Y soy el que la atrapa se flow hollow Si ese toto fuese un aro yo me fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo factura a miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre ella más después de coger una borrachera pa' que Yo allí le quite la bellaquera, bebé No vemos y rompemos todas las reglas Me le vengo adentro, puede que a la ma y la gauera Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato, ma Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto En mi yoga antes, mara baby Yo te puse el de las gotas porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya, le doy hasta que grita no me desmaya Booty de boli, nunca rompió la malla Siempre te doy en San Regi, tú el no sube del high Ama ya estoy más adicto a esa V que a la pel 230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son bad too Que ando con 100 cars como Artur Que baise a los Santos el perro con Carola Se prenden más chicas y las chicas se enrolan Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Ma Chengan, no tenemos un pato Estoy adicto a ti como al pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chengan, no tenemos un pato Estoy adicto a ti como al pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Póngase a culo a brincar que me gusta así Pa' rompértela en la concha y no en el embasí Tengo el iPhone pa' grabarse si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Babe, front, dale a tus Betty Que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro, mami, te voy a baratar Babe, front, dale a tus Betty Que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro, mami, te voy a baratar Babe, front, dale a tus Betty tratamos de bebe